hola qué tal muy buenas tardes a todos las personas que están en sintonía de nuestras redes sociales en facebook por medio de nuestra página de mundo hispánico este día miércoles llegamos hasta el condado de barto aquí a la zona noroeste del estado de georgia prácticamente el noroeste de atlanta como buscando para el lado de tenesí hay noticias muy fuertes relacionadas con el uno de los más recientes operativos de las autoridades federales específicamente del buró de investigaciones de georgia de inmigración y de la oficina del sheriff de esta localidad lo que pasó es que este día acaban de hacer pública las imágenes por primera vez de todo lo que le confiscaron a un empresario mexicano juan carlos a esta persona tenía un negocio llamado de aztec aquí una fábrica esta persona también supuestamente manejaba un restaurante y muchas propiedades a su nombre propiedades lujosas vamos a dar un pequeño tour para que ustedes vean acá en este estoy ahora mismo en la cárcel del condado donde hay un han habilitado un espacio precisamente para que las personas puedan ver lo que este señor tenía la policía y las autoridades federales están conscientes de que todo lo hizo de manera ilícita pueden ver autos clásicos de lujo son solo algunos de los implementos que le han decomisado a esta persona por lo menos hay una veintena de vehículos como este autos extremadamente costosos vehículos bastante obviamente que una persona normal no se puede un lujo que una persona normal no se puede dar pero además de eso miren cuántas armas de fuego le confiscaron a esta persona tenemos por lo menos aquí ocho pistolas de diferentes calibres 45 milímetros bueno este es el micrófono del mundo hispánico no vayan a confundirse tenemos también miran esta arma una de las más costosas que hay acá 45 milímetros tenemos también esta de cañón largo un revólver de cañón largo que es calibre 42 y no estoy mal y así sucesivamente armas plateadas pero eso no es todo tenemos también estos rifles armas largas escopetas y rifles armas extremadamente según la policía no no eran para defensa personal no eran para defensa propia sino que posiblemente para cometer algún delito al cual se abstuvieron de dar información al respecto pero eso no es nada vamos a ver otros vehículos estamos aquí en la cárcel del condado pero vamos a ver otros vehículos de lujo que le decomisaron a este sujeto nombre de origen mexicano empresario tenía un negocio la policía asegura de que usó el nombre de otras personas que estaban acá legalmente ya que él no tenía documentos las usó para obtener ganancias ilícitas pero las explotaba todo esto fue confiscado parece un dealer pero en realidad no es un dealer son vehículos de lujo que le confiscaron a esta persona con placa de tenesí por cierto la mayoría de ellas pero pueden ver ahorita mismo estoy acá con las autoridades generales esta inmigración miren este carro camuflajeado y pueden ver acá vehículos extremadamente costosos aquí pueden ver la colección de camioneros esto es parte de lo que le confiscaron al sujeto hasta un camión de carga pero de los clásicos de lujo este que cuesta una millonada y básicamente una veintena de vehículos clásicos de lujo extremadamente costosos ven a ver aquí pueden ver la colección de camionetas que las acaban de subir las autoridades por cierto el FBI asegura el perdón el GBI y inmigración aseguran que este sujeto se valió de otras personas indocumentadas para obtener ganancias ilícitas y que de paso las explotaba por esa razón ahora lo están procesando por penencia y posesión de armas de fuego además de eso lo están procesando por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión de impuestos enfrenta muchísimos cargos que según las autoridades le van a costar largo tiempo tras las rejas y aquí tenemos las autoridades estatales y federales específicamente el sheriff del condado tenemos también inmigración tenemos representantes de la fiscalía eso ocurrió ahora mismo aquí en una conferencia de prensa donde dieron todos los pormenores muchos detalles sobre este sujeto que según las autoridades se lucró de la mano de obra de indocumentado los explotaba, no les pagaba lo que era y sumado a eso, vamos a ver sumado a eso tenía posesión de múltiples armas de fuego de manera ilegal armas de fuego que no se sabe para qué exactamente las quería utilizar lo que es un hecho es que no tenía luz verde para usarla porque su estatus migratorio irregular no le permitía tener armas de fuego lo más fuerte de esta noticia es lo siguiente bueno, él ya está detenido ya lo van a procesar y las autoridades me acaba de decir el fiscal hace unos minutos que va a aplicarle toda la fuerza de la ley a este sujeto que van a asegurarse de que no vuelva a salir a las calles pero también dijeron de que se van a enfocar hoy en adelante la investigación va a ir en torno a todo ese grupo de personas generalmente hispanas que le ayudaron con sus nombres personas que tenían su estatus migratorio en regla y que gracias a eso prestaron su nombre para que este sujeto pudiera obtener armas de fuego pudiera poner vehículos y casas lujosas según dicen tenía una casa de más valorada en más de un millón de dólares una vivienda en área rural en una zona exclusiva de más de un millón de dólares donde dice que ahí la usaba para llevar a sus amantes todo eso asegura la investigación pero lo más delicado de este caso es que literalmente decían las autoridades este sujeto vino en busca del sueño americano pero en realidad lo que vino a hacer únicamente es a lucrarse de este país a evadir impuestos a enriquecerse de manera ilícita a explotar mano de obra indocumentada y para eso utilizaba su restaurante para eso utilizaba su fábrica y para eso también usó nombres de terceros para obtener propiedades costosas y todos estos vehículos una última mirada para que puedan tener más o menos la visión de lo que pasó aquí en esta rueda de prensa importante donde las autoridades han dado todos los pormenores de este operativo grande por primera vez se muestran las imágenes de todo lo que se ha confiscado pueden ver vehículos extremadamente costosos vehículos clásicos vehículos, camionetas doble todo terreno camionetas 4x4 y aquí dice que es una debo de último traje por eso y por muchas otras fechorías que según las autoridades cometió en este operativo están involucradas las autoridades estatales el GBI la oficina del sheriff de la localidad y también las autoridades de inmigración ellos aseguran de que van a darle con todo el peso de la ley a este sujeto y que quieren asegurarse que no vuelva a cometer fechorías en Estados Unidos miren este vehículo quizás es uno de los más lugositos que se ve algo raro jamás había visto un auto así bueno excepto en el ejército pero literalmente es lo que acaba de ocurrir acá en una conferencia de prensa donde revelaron todos los pormenores toditos los detalles parece un dealer pero no se trata de un dealer pueden ver y bueno queríamos darle esta esta información a usted de primera mano justamente arriba de este video hemos puesto un enlace un link donde está toda la información de lo relacionado con este sujeto con este empresario que bueno ya está tras las rejas y va a ser procesado con todo el peso de la ley pero por favor vayan al enlace vean todos los pormenores de la historia compartan el video déjenle saber a sus amigos sus familiares de lo que ocurrió aquí y que literalmente las autoridades hoy van a enfocarse en el grupo de personas que le ayudó a este individuo en ese grupo de sujetos que prestaron sus nombres sin duda alguna un recordatorio más para toda la comunidad latina de que no es bueno prestarse para favores a veces por dinero de por medio pero no es bueno prestarse para este tipo de cosas porque tarde o temprano la justicia el brazo de la justicia alcanza a las personas y ahora lo dejaron en claro las autoridades van tras el grupo de personas que le ayudó a este sujeto a cometer sus fechorías y bueno Mundo Hispánico va a darle cobertura a esto al salir de aquí vamos a ir a buscar un par de direcciones vamos a ir a ver que encontramos tal vez algún testimonio no sabemos todavía pero sigan pendientes de Mundo Hispánico no se desconecten más tarde vamos a tener imágenes con declaraciones del fiscal con declaraciones de los agentes de inmigración y con declaraciones del sheriff que participó en este mega operativo una redada grande una de las redadas más sonadas de la semana pasada que se dio aquí en el condado de Barton en el estado de Georgia así que con esta historia me despido por favor compartan este Facebook Live y déjenles saber a sus amigos sus familiares de que el que anda mal tarde o temprano la paga hasta pronto su reportero y su amigo Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí gracias gracias